El tema es para ti y este es el primer video con este acordeón Y el último lego vamos a hacer un segundo video con este acordeón Y este acordeón de teclas, tono de fa Y vamos a tocar el lego y vamos a empezar y espero que lo guste Esto es todo, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!